Tiziano, retrato de Jacopo Estrada. El retrato, comenzado por Tiziano en 1567 y llevado a término el año siguiente, entró a formar parte en 1559 de las colecciones del archiduque Leopoldo Guillermo de Habsburgo, de las cuales pasó al Kunsthistorisches Museum. Como documenta la inscripción que se lee en el marco dorado, arriba a la derecha, el personaje representado es Jacopo Estrada, coleccionista y anticuario al servicio de los Habsburgo, con el cual el pintor tuvo una relación bastante estrecha, ya que el mismo año en que acabó el retrato ofreció al emperador Maximiliano II por su mediación algunos cuadros suyos de temas mitológicos. El lienzo, una de las obras maestras de la retratística del Tiziano Maduro, está muy alejado de las rígidas figuraciones de los retratos oficiales difundidos estos años en las cortes europeas, caracterizados por una descripción fría y minuciosa. El personaje está situado en una estancia en la cual aparecen objetos que recuerdan la prestigiosa y refinada profesión que ejercía. Una pequeña escultura de Venus en sus manos, los libros en una repisa, en el registro superior. También las joyas, la espada, la vestimenta suntuosa y el abrigo con ribete de piel que lleva el hombre contribuyen a definir su rango social de excepción. La figura de Jacopo Estrada es captada en una actitud dinámica, cargada de energía contenida. El rostro de anticuario se vuelve enérgicamente hacia la derecha, clavando la decidida y fiera mirada más allá del espectador. Se trata, pues, de un retrato en acción, en el cual Tiziano capta no tanto y no sólo la personalidad y el papel del personaje, sino también su sensibilidad y sus emociones. Esta aguda indagación psicológica halla como medio de expresión una factura pictórica rápida y sumaria. El color está extendido en pinceladas ágiles, en trazos abocetados, con un estilo impresionista que parece rebasar el siglo para compararse con el Rembrandt más grande.